El último día de labores del Consejo de Seguridad Vial en apego al receso decretado para el sector público mediante descuento de vacaciones será el viernes 21 de diciembre y se retomará labores el 7 de enero, como se indicó en su horario habitual de 7 de la mañana a 3 de la tarde en todas sus sedes, incluyendo la de Pérez Celedón. Una de las áreas con más visitación en el COSEBI es el Departamento de Atención de Servicio al Usuario, que comprende las oficinas de infracciones, impugnación de multas, devolución de placas, de vehículos y de licencias. Carlos Rivera, quien es el director jurídico del Consejo, quiso hacer ver a las personas que si son sancionados, por ejemplo, el viernes 21 de diciembre, pasarán sin vehículo, sin licencia y hasta sin placas, hasta por lo menos el 7 de enero, es decir, unos 16 días al menos. Así lo invitó a los conductores por eso a respetar la ley de tránsito. Una de las conductas sancionadas de forma más frecuente es el estacionamiento indebido. Adicionalmente al pago de las multas a los conductores que se les decomise el vehículo deberán pagar por cada día de custodia un monto de 3.995 colones, además del monto del acarreo, que en un recorrido menor a 6 kilómetros es de 6.896 colones. Una persona a la que se le decomise el vehículo el 21 de diciembre solo en custodia tendrá que pagar unos 72.000 colones como mínimo, tomando en cuenta el 21 de diciembre y el 7 de enero, además del monto de la multa o multas si tiene pendientes otras. Si a una persona se le multa a partir del viernes 21 de diciembre, tendrá 10 días hábiles para impugnar si lo estima necesario. Así las cosas, su primer día hábil correrá a partir del 7 de enero, de ahí que podrá apelar incluso el viernes 18 de ese mes como fecha máxima. Las personas solo deben impugnar cuando estimen que fueron sancionados de manera injusta con la prueba respectiva y no como una lotería a ver si la pegan. Las multas de tránsito prescriben en siete años con la actual ley de tránsito, por lo que, en caso de que el argumento no sea recibo, lo más que logrará hacer el infractor es postergar el pago de la multa, pero para renovar la licencia tendrá que pagarla incluso hasta con intereses en algunos casos.